No tengo ningún inconveniente que se presente este tipo de señalamientos. Nosotros ya estaremos atentos al desahogo que se realiza por parte de la autoridad electoral. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, informando a la sociedad de la labor que hacemos todos los días. Y me parece que eso no tiene absolutamente nada de violación a la veda que está establecida por INE. No estamos haciendo propaganda, no hemos contratado tampoco los medios de comunicación, publicidad de los labores que realiza la administración. Y seguimos respetando, en el caso de los medios masivos, la información que se realiza sobre temas de salud, sobre temas de seguridad, que es lo que está permitido sobre temas propios de protección civil. Entonces nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, así como el gobernador del estado hace sus conferencias de prensa y está haciendo su trabajo. Y así como el presidente de la república también está haciendo su trabajo. Entonces somos respetuosos de la ley, estaremos al tanto del propio procedimiento que estará presentándose con el desahogo de esta denuncia. Y yo estoy muy tranquilo de la labor que nosotros estamos realizando, porque lo único que estamos haciendo es eso. Estamos trabajando para el beneficio de las poblanas y de los poblanos. Informándole de las actividades que realiza este gobierno de la ciudad, como esta de protección civil, como ya les dije también el tema, por ejemplo, de la carrera de la mujer. Pues cómo le informamos a la sociedad, cómo convocamos ese tipo de situaciones, si no le informamos a través de los medios de comunicación. Es lo que seguimos haciendo. Vialidades, por ejemplo, que estaremos supervisando, que estamos entregando, pues cómo podemos informarle a la ciudadanía, si no es a través también de los propios medios de comunicación, de decirles esta obra ya se terminó, ya pueden transitar, o esta obra no se ha terminado y seguirá cerrada por tanto tiempo. Entonces eso nos dedicamos y que siga nuestro trabajo. Presidente, ¿todavía no se notifica y quién se va a encargar de dar contestación? Mira, pues es parte del propio labor que nosotros realizamos, puede haber a veces algún señalamiento de tipo jurídico. Nosotros no hemos sido notificados, tenemos que checar precisamente en sindicatura en qué consiste este tema y será la propia sindicatura quien tiene la responsabilidad de responder o tendría yo que checarlo con el consejero jurídico.